Bueno, pues mira, vamos a presentar a nuestro próximo... Nuestra próxima atracción musical. ¡Ay, qué bien le quedó! Que a pesar, a pesar de que es de Santo Domingo y de República Dominicana y que toca merengue, este grupo vive en Miami, radica acá entre nosotros. ¡Anda, ahí! ¡Qué bueno! Y viene, como siempre, a ayudar. Y yo quiero que reciban con un aplauso a Tony Tatis y su agrupación musical. ¡Ya! ¡Gracias! Cuando conocí a Lola, cuando conocí a Lola, yo la enamoré. Le propuse matrimonio y me la llevé. No fuimos a la capitán y con ella me mudé, porque con Lola me siento, porque con Lola me siento súper bien. Porque Lola es buena, buena. Mi Lolita es buena, buena. Porque Lola es buena, buena. Mi Lolita es buena, buena. Solita de su amén, gozando pa' ti. Cuando me despierto, Lola, me desayuno, Lola, me acoteja todo dar, me da todo lo que quiero. Si vamos a la tienda, Lola, me compras todo lo que quiero. Me viste siempre a la moda, me compras en mis deseos. Ay, ¿por qué te quiero? Lola, porque te adoro, Lola, porque te quiero, Lola, porque te adoro. Lola, tú eres mi vida, Lola, y mi tesoro, Lola, tú eres mi vida, Lola, y mi tesoro, Lola, te quiero, Lola, te adoro, Lola, mi cielo, Lola, mi tesoro. Lola, cuando te quiero, Lola, cuando te amo, Lola, oye, mi negra. Lola, cuando te amo, Lola, y mi tesoro. Lola, cuando te amo, Lola, porque te adoro, Lola, porque te quiero, Lola, porque te adoro, Lola, tú eres mi vida, Lola, y mi tesoro. Lola, tú eres mi vida, Lola, y mi tesoro, Lola, Lola, te quiero, Lola, Lola, te adoro, Lola, Lola, mi vidita, Lola, mi tesoro, Lola, y mi cielo, Lola, cuando te quiero, Lola, Lola, baby, Lola. Lola, cuando te amo, Lola, y mi tesoro, Lola, y mi tesoro, Lola, y mi tesoro. Lola, cuando te amo, Lola, y mi tesoro, Lola, y mi tesoro. Lola, cuando te amo, Lola, y mi tesoro. Lola, cuando te amo, Lola, y mi tesoro. Lola, cuando te amo, Lola.